de la ciudad de Oaxaca de Tenemos en esta en esta noche la presencia de Hugo López. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, es alcalde municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez y vamos a platicar de un tema muy importante sobre la protección de los animales. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a MBM Noticias y realmente coméntanos sobre este importante tema pues que ha causado revuelo aquí en nuestra ciudad de Oaxaca. Sí, claro, pues antes nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder dirigirnos a su público. Desde luego venimos a hablar de un tema muy importante, muy actual, diría yo. Exacto. Sobre todo con muchas situaciones que se han presentado, inclusive últimamente, que suben a las redes y detalles que son muy importantes que tienen que ver con los animales sintientes. Sí. Comentarle a su público que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por instrucciones del licenciado Oswaldo García Jarkín, presidente municipal constitucional, a través de la alcaldía, el 18 de febrero de este año, creó un juzgado especializado para la prevención del maltrato animal. Y informarles también que no solamente somos el primer juzgado a nivel estatal, sino de los primeros a nivel nacional e inclusive a nivel latinoamericano. Inclusive ya esas sanciones hay para quienes incurran en este tipo de delitos de trato a los animales. Sí, por supuesto. Y es importante ahorita que usted lo señala, determinar que sí, ya existen sanciones para el maltrato animal. Y las podemos ver desde dos ópticas. La primera es lo que implica conductas que se despliegan, que afectan a los animales, que nosotros establecemos todavía dentro del límite de una falta administrativa. También, como usted lo indica, importante destacar que algunas conductas como ya se vuelven más graves de maltrato o inclusive de privación de la vida de los animales, ya están tipificados en el código penal como delitos. Y ya se surte la competencia de la fiscalía para conocer estas situaciones que también puede y debe sancionar. ¿Hasta dónde van, Hugo, los avances del abuso sexualmente del perro que últimamente, pues ahora sí valga la redundancia, fue abusado sexualmente? Claro, por supuesto. Fíjese que es importante destacar este tema y comentarle que precisamente el 25 de noviembre, una vez que nosotros tuvimos conocimiento de esta lamentable situación, a través del juzgado especializado a cargo de la licenciada Diana Isabel Maldonado, pues dimos inicio a un cuaderno de antecedentes para tomar medidas urgentes. Las medidas urgentes consistieron en girar oficios de inmediato a la dirección de seguridad pública municipal, a cargo del capitán Aquileo Sánchez, pidiéndole precisamente rondines de vigilancia para poder detener a esta persona, que según la nota, flagrantemente estaba desplegando estas conductas. También solicitamos apoyo a nuestra subdirección de control sanitario, ahí tenemos médicos veterinarios, es decir, personal especializado en el tema, a efecto de que una vez que se lograba la detención de este sujeto, pues hiciera la valoración pertinente respecto al estado de salud del animalito, y se pudiera determinar la situación legal del mismo. Efectivamente ese día, también por insistencia, habría que decirlo también, de muchos vecinos de ese lugar, que es en Arberas del río Atoyac, más o menos por estar el puente de Guadalupe Victoria, se logró la detención de esta persona, precisamente cuando intentaba abusar nuevamente del animalito. Se le detuvo, estuvo a disposición de la policía municipal, se encontraron los elementos suficientes para considerar que existía la presunta comisión de un delito de abuso sexual en contra del animalito, en este caso específicamente el de sofilia, tipificado por el artículo 21 del código penal, y entonces se determinó su consignación ante el fiscal correspondiente. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, se inició la carpeta respectiva, se le vinculó a proceso, también es algo que habría que comentar, por primera vez en Oaxaca, se hace una vinculación a proceso por un delito de este tipo, y también yo quisiera aprovechar para informarle, de repente, a veces el desconocimiento nos hace pensar cosas diferentes, también aprovechar para informarle a la ciudadanía que la fiscalía y la alcaldía actuaron en el margen de sus posibilidades y facultades legales, porque también, fíjese que ese delito, por desgracia, está tipificado como un delito no grave, es decir, la penalidad abarca de los tres meses al año de sanción, por eso este individuo alcanzó a salir, obtuvo su libertad, está vinculado al proceso, es decir, no está libre porque no tenga responsabilidad, que es muy importante dejarlo bien precisado, él está sujeto al proceso penal y una vez que se determine... Hay una carpeta de investigación. Eso es, y una vez que se determine ya finalmente su responsabilidad en el delito, pues tendrá que responder ante el juez que le va a aplicar la sanción que le corresponda. Perfecto. También contamos que la presencia de la licenciada Diana Maldonado García, ella es pues calificador especializado para la prevención y sanción del maltrato animal. Licenciada, ¿cuáles son los casos, o ya hay algunos que ya han sido sancionados, aparte de este? Claro que sí, bueno, al día de hoy el juzgado calificador especializado cuenta con 179 expedientes administrativos iniciados, donde se infringe lo establecido al reglamento sanitario. Tenemos 65 expedientes concluidos. Dentro de esos 65 expedientes concluidos, 11 han sido sancionados a través de una multa económica. La multa económica va desde los 423 pesos hasta los 2.535 pesos. Los otros dos, con amonestación bajo apercebimiento y los demás, hemos logrado que los propietarios de los animales domésticos de compañía cambien las condiciones de vida de sus mascotas, es decir, que les proporcionen un lugar adecuado para protegerse de las inclemencias del tiempo, que les proporcionen atención médica veterinaria, que los vacunen, que los desparasiten, que los esterilicen. Esa es la estadística que se tiene al día de hoy en el juzgado calificador. Se viene trabajando arduamente sobre ese tema. Así es. Algo más que quisieran comentar que sea importante para el auditorio que nos está viendo. Yo quisiera aprovechar precisamente para manifestarle que nosotros tenemos desarrollando también un programa integral sobre este tema, que se desarrolla sobre dos vertientes. La primera es la informativa, porque en Oaxaca existía mucha desinformación. Usted bien lo indicaba hace rato, de repente, desconocer que existe un reglamento que tiene establecidas las conductas que no se pueden desarrollar en perjuicio de los animales, que hay sanciones que se pueden aplicar de manera legal en el ámbito administrativo. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Oaxaca contra el maltrato animal. Y lo que estamos haciendo en una primera fase es precisamente yendo a dar prácticas informativas, distribuyendo información, trípticos. Es decir, es la parte preventiva. Lo que queremos es primero que las personas estén bien informadas sobre un tema tan importante y sepan también qué es lo que pueden y deben hacer cuando se encuentran ante un caso de maltrato. Y la segunda parte es la correctiva, que tiene que ver precisamente con la creación del juzgado que está a cargo de la licenciada, que ahí sí ya implica el inicio de trámites expedientes y la sanción respectiva. Entonces, yo por eso le decía que yo quisiera aprovechar para invitar a la gente a que tengamos la cultura de la denuncia. Es fundamental, porque muchas veces vemos que sucede algo que amerita que la autoridad municipal, en este caso por maltrato animal, intervenga, pero si no lo denunciamos, es muy difícil detectar los casos. Les puedo garantizar que todas las denuncias son recibidas, son previamente investigadas para determinar. Confidenciales. Eso es muy importante también, decirle que las denuncias son confidenciales, es decir, conforme a la ley de datos personales, nosotros no damos información de quién es el denunciante. De hecho, el procedimiento en sí mismo se establece entre el municipio como parte sancionadora en su caso y la persona que está señalada como probable infractora. ¿Existe algún número para hacer la análisis? Sí, claro que sí. Sería directamente a lo que es Alcaldía Municipal, al número telefónico 50 155 96. Y el juzgado calificador especializado está ubicado en la Alcaldía Municipal, estamos ubicados en el Palacio Municipal, Planta Baja, Segundo Patio, Primer Nivel. Nada más, perdón, nada más complementar esta parte y decirle que de cualquier manera, cuando no está funcionando el juzgado especializado, los jueces calificadores que trabajan todos los días, es decir, de las 24 horas de día, también tienen la facultad de recibir la queja y la pueden recepcionar y remitirla al juzgado especializado. Es decir, que una denuncia no está limitada a un horario específico en el municipio, se puede presentar a cualquier hora. Pues agradecer mucho la oportunidad de dar esta información y estamos para servirle. Gracias por su presencia. Muchas gracias, muy amable.